A los 38 años y después de cerrar una temporada aceptable con el Alianza Atlético, Diego Penny sorprende al mundo con su nuevo trabajo. El portero debutó como comentarista formando parte del equipo de radioprogramas del Perú. El flaco es uno de los gales de la emisora, al igual que el excelantero Germán Alemano. Ellos se sumaron a Alan Díez, Jesús Arias y Andrea Glosa para transmitir todos los encuentros del Mundial Qatar 2022. «Venimos a sumar, es una experiencia nueva y sabemos que con ustedes vamos a aprender mucho», señaló Penny tras ser presentado en el programa Fútbol como Gancha. Si bien no ha decidido colgar los guantes, el golero quiere explorar todos los rubros relacionados al deporte que tanto ama, pues de alguna manera desea mantenerse ligado cuando llegue el retiro. En enero del 2020 terminó los másters en Gestión Deportiva y en Negocios y Administración de Fútbol en el Johan Cruyff Institute. «Gracias a Dios por darme la posibilidad de seguir incrementando mis conocimientos y capacitarme al máximo en los mejores lugares y con las mejores personas. Bendecido siempre. Gracias a mi familia por el apoyo y paciencia. Seguimos en la lucha», publicó feliz en sus redes. Tampoco descarta seguir la carrera de entrenador, aunque este proyecto recién lo iniciará cuando deje definitivamente las canchas. Penny informó que todavía tiene físico para jugar al menos una temporada más. Por tal razón, le viene bien esta nueva experiencia mundialista como comentarista mientras espera la oferta correcta. Para asegurar el futuro de su familia, desde hace algún tiempo también incursionó en diversos negocios. El principal de ellos es el taller automotriz, que abrió junto a unos socios. Gracias a su dilatada carrera, pudo ahorrar un buen dinero para invertirlo en algunas propiedades. Guardar pan para mayo siempre fue su lema bien aprendido. El flaco debutó en la portería del coronel Bolognesi en el 2004. Tras cuatro temporadas y media, emigró al fútbol inglés. Pichó por el Burnley, con el que tuvo participación en la Championship en su primer curso, y cerró su paso en la Premier League en la 2009-2010. Concretó su retorno al fútbol peruano con el Juan Aurich, y en el 2013 pasó a las filas del Sporting Cristal. En el 2017 y 2018, defendió el Arco de Melgar, y entre el 2019 y 2021 fue el número uno de la San Martín. Luego de su último año en Suyana, donde atajó en 31 partidos de liga, el club norteño anunció que no le renovará el contrato. Ahora buscará nuevos horizontes. Como grandes logros, tiene 17 encuentros con la selección peruana, habiendo participado en las eliminatorias de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, fue parte de los planteles que compitieron en la Copa América 2015 y 2016. Con 657 cotejos como profesional, Penny tiene los títulos nacionales del 2011 con el Ciclón del Norte y del 2014 y 2016 con los cerveceros. En la última temporada, alzó su voz de protesta al señalar algunas grandes deficiencias del fútbol peruano que impiden su crecimiento. Se quejó por las postergaciones de los partidos, por la actuación de los árbitros y la programación de los encuentros que benefician a ciertos clubes grandes. Es uno de los principales detractores de las autoridades de nuestro balompié y no sería nada raro que en un futuro no muy lejano incursione como dirigente para impulsar el gran cambio que tanto se necesita. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos ponen árbitros FIFA? ¿Quieren que eso sea un producto bueno para ustedes? Hagan las cosas bien. Pongan árbitros FIFA. Es una falta de respeto para un equipo que se saca la mugre. Se quejó por las actuaciones de los jueces de negro. Durante un mes, estará frente a los micrófonos y tendrá la posibilidad de analizar no solo la actuación de sus colegas, sino también de las 32 elecciones que van en busca de la corona en la primera Copa del Mundo que se realiza en el Medio Oriente. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Diego Penny tiene condiciones para ser un buen comentarista de fútbol? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.